El gobernador Fausto Vallejo Figueroa se recupera de la cirugía de trasplante del hígado que le fue practicada en el Hospital Loyola de Chicago, Illinois. El padecimiento hepático que lo aqueja fue revelado por Quasar TV el pasado 10 de abril, cuando el mandatario vivía los momentos más intensos de su enfermedad. Aquí la publicación de esa fecha. Ante la información parcial y a cuentagotas que ha surgido sobre el estado de salud del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, Quasar TV realizó una investigación periodística que pretende informar a la sociedad sobre la salud de un personaje público que dirige los destinos de un estado y que recientemente aceptó que será sometido a una operación de un órgano. La sociedad tiene derecho a saber y bajo esa premisa es que se publica esta investigación confirmada por fuentes dignas de todo crédito, de las que se reserva su nombre a petición de las mismas, pero que tienen amplio acceso al círculo cercano al gobernador Vallejo. Además de las visitas al Instituto Nacional de Nutrición que el propio Vallejo reveló, se sabe que ha acudido a consultar especialistas de un hospital de Estados Unidos especializado precisamente en enfermedades del hígado y que ahí es donde será sometido a una operación. De acuerdo con los síntomas que han sido públicos cuando el gobernador ha aparecido en eventos oficiales, estos coinciden con una rara enfermedad del hígado llamada el mal de Wilson. Información contenida en el sitio de internet del NIDDK, Instituto Nacional de Enfermedades Digestivas, Renales y de la Diabetes del gobierno de Estados Unidos, el mal de Wilson, en inglés llamado Wilson's Disease, es una falla del hígado para eliminar los excedentes de cobre del cuerpo que ocasionan que éste se vaya a la sangre y cause problemas a otros órganos como los riñones y también al sistema nervioso central, ocasionando problemas para hablar. Los que saben de esa enfermedad, Wilson's Disease, afirman que al menos cinco síntomas coinciden con los que ha mostrado el gobernador Vallejo. Extrema coloración amarilla en la piel y de la parte blanca de los ojos, acumulación excesiva de líquidos en las piernas, fatiga y problemas en el habla. El NIDDK publica que entre sus síntomas y consecuencias, el mal de Wilson muestra lo siguiente. La enfermedad del Wilson primero ataca el hígado, el sistema nervioso central o ambos. Una acumulación de cobre en el hígado puede causar enfermedad hepática en curso. En raras ocasiones, insuficiencia hepática ocurre. La mayoría de los pacientes presentan signos y síntomas que acompañan a la enfermedad crónica del hígado, incluyendo inflamación en el hígado o el vaso, ictericia o color amarillento en la piel y la parte blanca de los ojos, acumulación del líquido en las piernas o el abdomen, una tendencia a tener moretones con facilidad y fatiga. Una acumulación de cobre en el sistema nervioso central puede resultar en síntomas neurológicos, incluyendo problemas con el habla, la deglución o la coordinación física, temblores o movimientos incontrolados, rigidez muscular, cambios de comportamiento. La institución afirma que las personas con enfermedad de Wilson no deben comer mariscos o hígado, ya que estos alimentos pueden contener niveles altos de cobre. Otros alimentos con alto contenido de cobre incluyen hongos, nueces y chocolate. Si este mal se detecta temprano y se trata efectivamente, las personas con enfermedad de Wilson pueden disfrutar de una buena salud. Hasta aquí la explicación del Instituto NIDDK sobre los síntomas de este mal. Ahora bien, se sabe que la institución médica del extranjero, a donde el gobernador Vallejo Figueroa ha acudido a revisarse, es una de las más avanzadas en atender males del hígado en la Unión Americana. Hasta el momento, nada de esta información ha sido confirmada oficialmente, aunque tampoco se ha negado que el gobernador ha acudido al extranjero a buscar una segunda opinión. Cuasar TV seguirá pendiente de este caso, y en una próxima entrega revelaremos el nombre del centro hospitalario, donde se realizará la operación que el mismo gobernador ya anunció. Informa para Cuasar TV, Eliseo Caballero. Gracias.